¡Muy bien chicos! Vamos a empezar con este arbolito de navidad. Primero vas a necesitar tus hojitas, pegamento, tijeras e hilo. Vas a agarrar tu hojita blanca, yo aquí hice un doblez para que me quedara derechito. Vas a cortar de esta manera y luego vas a cortar acá unos piquitos, o estos piquitos, no sé. Y así es como se tienen que ver y ahora voy a cortar un cuadradito más chiquito que el de este blanco de color rosita y lo voy a pegar de esta manera. Y ahora le voy a hacer un hoyito con mi perforadora. Y ahora con tu hojita verde vas a cortar aquí varias tiritas muy delgaditas. Tienes que hacer 10 de ellas y una amarilla. Vas a empezar a enrollar todos esos hilitos verdes. Esto es un poquito tardado, pero con poquita paciencia se puede. Ya cuando termines de enrollar así es como se va a ver y después vas a pegarlo con poquito pegamento. Lo enrollas para que quede segurito. Y así es como nos tiene que quedar. Y ahora vas a hacer 10 de ellas. Ahora con el amarillo, aquí yo solamente doblé así en partecitas. No sé cómo explicarles, pero hice como un círculo más grande. Vean cómo lo estoy haciendo más fácil. Y después trata de hacer un circulito en medio, empujando la circulito, no sé. Y después vas a hacer como unos, como vas a pellizcar aquí para formar una estrellita. Y ahora vas a pegar con pegamento igual. Lo pegas y así es como nos tiene que quedar nuestra estrellita. Bueno, más o menos, pero... Ahora vas a acomodar aquí tu arbolito de Navidad. Vean qué divino se ve, chicos. Este ya me encantó. Ahora le vas a pegar la... Este... Todo lo vas a pegar con pegamento. No se preocupen si se mancha su hojita. Solamente asegúrate de que consigas pegamento que seque transparente. Y ahora pega todos tus circulitos. Le vas a poner tu hilito. Y aquí para decorar solamente le puse unos puntitos. Si no tienes este marcador, puedes usar este pintura. Chicos, y así de bonito nos queda nuestro primer diseño. ¿A poco no está hermoso este? Me encantó muchísimo. Para nuestra siguiente idea vamos a hacer estas esferas preciosas. Vas a necesitar hojas de colores. Y ahora con una moneda traza un circulito. Corta ese circulito hasta que tengas varios. Y ahora esos circulitos los vas a doblar por la mitad. Ahora los vas a ir pegando de esta manera. Asegúrate de que sean un color diferente. O sea, un rosa fuerte, un rosa bajito, rosa fuerte, rosa bajito. Y así hasta que pegues todos. Y ya cuando tengas eso vas a pegarlo a tu tarjetita. De esta manera. Chicos, ya se está viendo tan padre. Me encantó muchísimo esta idea. Ahora con un pincelito negro voy a trazar aquí la cosita de arriba de la esfera. Que no sé cómo se llama. Y luego el hilito. Y es todo, chicos. Ahora puedes decorarlo con estrellitas o con lo que más quieras. Y así nos queda esta hermosa tarjetita de esfera. Espero que les haya gustado, chicos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.